¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Anda, mira! Si hay un mensaje en el contestador. ¡Vamos a escucharlo! Un contestador es un aparato donde otra persona nos deja un mensaje de voz y luego lo podemos escuchar. ¡A ver qué mensaje es! ¡Soy Juan de! ¡Y este mensaje es para Lublo y Lucho! ¡Escondeos de Beatriz que nos está buscando para... ¡Oh, no! ¡Por ahí viene! ¡No, no, no! ¡Beatriz! ¡No lo hagas, por favor! ¡Lucho, Lublo! ¡Voy a intentar escapar! ¡Escondeos! ¡Ay, madre mía, Lublo! ¡Hay que esconderse! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, por ahí no! ¡Que viene Beatriz! ¿Dónde? ¡No! ¡Por ahí no! ¡Aquí! ¡Lucho! ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Os voy a encontrar! ¡Yo creo que no nos ha visto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea que estáis aquí! ¡Ay! ¡Lublo no nos ha dado tiempo a escapar! ¡Sí! ¡Vá paraos! ¡Y venid aquí ahora mismo porque os voy a cortar el pelo! ¡No, no, no! ¡Que ya os va tocando! ¡Hombre! ¡No veis que el pelo hay que cortarlo para que esté muy sano! ¡Guau! ¡Eh! ¿Y Juande ha conseguido escapar? ¡Sí! Esta vez sí, pero la próxima le pillaré también. ¡Venga! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Eh! ¡Yo no! ¡Vamos! ¡Al menos uno de nosotros ha escapado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lublo que me dice! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos!